mis hermanos buenas noches como les había dicho voy a estar subiendo videos de manera más seguida y en esta ocasión son cosas que ya teníamos únicamente que no tenemos videos actualizados entonces la idea de hacer esos videos es que ustedes recuerden que tenemos estas cosas a su disposición y explicarles algunas preguntas frecuentes que me hacen tanto en el youtube como en el mercado libre por ejemplo los moldes, estos moldes que se han vendido bastante bien aquí tengo los tres moldes de las formas más frecuentes que me piden mis clientes es este molde de huevito el molde de hacer plomadas de bala para los arreglos de lovina y este otro que es el modelo del bank sinker que son las calabazas que también son bastante frecuentes para utilizar en la pesca ¿en qué consiste el molde? luego se me preguntan ¿no hay un molde me hace una sola medida o me hace varias o me hace un solo modelo? bueno, el molde básicamente hace un solo modelo sin embargo tiene muchas medidas hay algunos moldes por ejemplo estos que están pensados para la gente que se dedica o que quiera hacer muchos tamaños por ejemplo este molde de calabaza nos hace desde un octavo hasta una onza y cuarto una onza estas son tres cuartos estas son cinco octavos esta es media en fin, nos hace los diferentes tamaños de cada una de las plomadas o bien también hay algunos otros moldes entonces para mí estar comprando plomo es un problema mejor este yo los fabrico entonces eso es lo que utilizaría mi querido Jorgito y en Cancún esto es lo que consiste en molde entonces en los moldes algunos los tenemos en existencia otros no hay que mandarlos pedir porque son moldes que no se utilizan de manera muy frecuente pero todos los moldes que tiene el catálogo de Duet se los podemos traer como le he traído no sé más de 20 moldes a mi amigo Enrique Pérez Cámara de Ciudad del Carmen mi buen amigo dice mi buen amigo de Ciudad del Carmen entonces en esto consisten los moldes para aquellos que tengan la duda entonces lo que yo les vendo es la pinza que tiene varias medidas chequen el catálogo ahí vienen todas las medidas y si no encuentran la medida o la forma con todo gusto yo los oriento cómo es que se debe de interpretar el catálogo así mismo también tienen todos los insertos es decir estos por ejemplo no llevan insertos pero hay algunos que llevan anzuelos por ejemplo si quieren hacer el molde este de los jigs pues también tenemos los anzuelos tenemos los arillos que llevan por ejemplo los moldes para las plomadas de araña las plomadas de de cómo se llama de pirámide etcétera los split shots etcétera entonces todo eso también lo tenemos a su disposición ya saben suscríbanse al canal se llevan un señor de regalo y sigan mis demás publicaciones mis demás productos y yo les deseo la mejor de las pescas como siempre la mejor de las pescas y sigan mis próximos